¡Hey! Muy buenas a todos si véis otro nuevo vídeo de Planet Alpha. Vamos a seguir aquí. Tenemos aquí las plantas carnívoras. Vamos a sortearla. Ahí está. Esta miguete se va a quedar ahí, claro. Ah, mira, si tenemos una máquina ahí. Pues supongo yo que tendremos que ir a la máquina. No, pues por aquí no es. ¿Por dónde es? Agachándome, ¿no? Sí. Manejaremos al bicho, ¿no? Como hicimos en el anterior vídeo. A ver. Y pues mataremos a las plantas. ¿Eh? Aquí también. A ver. Ah, ¿y esto? Ah, mira, aquí hay un coleccionable. Ahí está. Golpetazo. 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 ¿Por aquí hay más? Vamos para allá. Se maneja bastante mal, ¿eh? Otro golpetazo. Y vamos a pillar el coleccionable este, ya que estamos. A ver. Era por aquí. Por aquí. A ver. A ver. A ver. Saltito. Ay, saltito. Aquí está. Me tengo que quedar algunos, seguro. No sé cuántos, pero algunos me tengo que quedar. 9 de 10. ¿Cómo me va a quedar 10? No, no. Eso tiene que estar mal. No me había fijado hasta ahora, ¿eh? No puedo saltar aquí. Mira, por lo menos me quito un poquito de esto. Agüita. Hay que saltar por ahí. ¿Y tú no vas a saltar? No. No te apetece, ¿no? Un saltito y no me mojo. Ey. Hay humo ahí, ¿eh? Vamos, anda. Lo voy a hacer por ti, ¿eh? Cago en 10. Vamos, anda. Hola. Bueno, que también aquí, claro. Aquí con el bicho este, ¿no? Ah. Ah. Ese humo, ¿qué es? ¿Qué será eso? Hola. Hola. Estamos aquí, muy bien. Tírame eso. Tírame eso. A ver, ¿de dónde humo esto? ¿Esto? ¿Estamos otra vez en la...? Adiós. No podemos hacer nada, ¿no? No podemos hacer nada. No podemos hacer nada. No podemos hacer nada. ¡Ah! ¡Ey! ¡Qué susto! No me ha visto, no me ha visto. ¡Uf! ¡Qué susto! ¿Por qué se queda tanto tiempo aquí? ¿Por qué se queda tanto tiempo aquí? ¿Por qué se queda tanto tiempo aquí? ¿Y esto que levanto? ¿Por qué se queda tanto tiempo aquí? ¿Por qué se queda tanto tiempo aquí? ¿Por qué se queda tanto tiempo aquí? Vale Ahora sí Ahora qué sé si esto es Ahora tengo que manejar este bicho ¿Por qué me caí? ¿Por qué? Vamos a explorar un poquito a ver Hay algo interesante por algún lado Pues solo es eso No, no hay nada más Vale, pues vámonos allí Acabéis subido demasiado, digo, ¿qué pasa? A ver, tú te mantienes aquí ahora Tú quedate ahí La cagué, la cagué, la cagué, la cagué, me he equivocado de botón A ver si... Voy a tener que hacerlo con él Me he equivocado de botón Vale, ahora sí Vale, ahora sí Vale, ahora sí Ahora puedo subir tranquilamente Vámonos, anda Seguimos Perfecto No he llegado ahí Golpetazo Vamos A ver si vemos A ver si vemos dónde se lo han llevado Porque hemos visto que Se lo están llevando Pero no... Han salido corriendo bastante rápido, la verdad No ha dado tiempo a mirar casi nada Suena algo Suena algo bastante grande ¿Ves eso? Me ha caído Seguimos ¿De qué ocurre? ¿De qué ocurre? Y Об Yi Yo puedo salir corriendo por allá A ver Miren, quiero mirar a ver que hay abajo ahí Hay dos, eh A ver Bala Pasamos por aquí Va a venir, ¿no? Venga, vente Venga, vente Seguimos por acá Por aquí tiene que ser No, no me va a dar tiempo ir para allá Demasiada honraía esto Vamos, vente para allá Avanzamos Vámonos Vámonos Algo va a pasar aquí No, presidente Uy, ¿y eso? Mamma mía ¿Pero qué están haciendo con el planeta? ¿Son los humanos los que están haciendo esto? Pues se han revelado las máquinas Un poco rato, eh Lo han devastado todo, supongo yo, por aquí Seguramente Se han pasado todas esas máquinas A ver, todas las máquinas A ver, todas las casas están derruidas Hay que subir aquí Esto no me vale Creo que con el salto este Puede ser O tengo que subir por aquí Creo que con esto vale, ¿no? Bastante interesante Esas pedazos de máquinas Pasando por ahí, eh Ah, está todo destruido Aquí hay algo para esconderse Pensaba yo que Estoy escuchando ahí un pitido Máquina ¿Dónde está? No la veo A ver ¿Qué hace la máquina? A ver Va para allá Hasta aquí Le tiene que dar tiempo Hacer todo esto Aquí Aquí me ven Ah, no Aquí no me ven Ha pasado ahí Corre, corre, corre Muñeco Corre Uf Me cago ¿Por qué me levanta? No me lo explico Susto también, eh Me he asustado Por lo menos ya sabemos Cómo es Pues me ha asustado, eh Con la uva Vale, creo que sí Que me da tiempo aquí Vale, ahora lo voy a hacer Súper rápido, claro Sabiendo Los timings y todo Ahí estamos Ahí estamos A ver ¿Qué tengo que hacer con esto? Empieza a romper el No Voy a ver A ver, pasar Puedo pasar, ¿no? No me voy a dar cuenta De por aquí Vamos a ponerle ahí Pues mira Fíjate Eso no lo sabía Oye Eso no lo sabía Voy a tener que volver A hacer esto Pero no lo sabía La verdad Que te podía subir encima Primera noticia que tengo Vámonos Cada día Cada día me sorprende Con cosas nuevas A ver si salimos Del bioma de playa Ahora Y a lo mejor Nos sale Que faltaría Más playa A ver si Selva A ver ahora Otra escueva Creo que va a ser Creo que va a ser Otra escueva Hola Ay, muy Ah, ¿no? Pantano, quizás Bueno, pantano También hemos estado Ya Esto es un poco Deprimente, ¿no? Un montón de cuerpos Aquí ¿Han sido todos los robots? No creo, ¿no? ¿Y esto qué es? ¿Son robots? No Vamos a ver aquí Una pedazo de araña Creo No, eso no hay que hacer Pues nada Vamos a dejarlo aquí Entonces Ya que me reventan Los tubillos Vamos a ver Qué hay que hacer Si te ha gustado Dale un buen like Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego No ¡Gracias!